Hola chiquillos, ¿cómo están? Somos WENTRU acá para TLTV Grabando una sesión en Antofagasta, estamos súper contentos de tocar nuevamente acá Y vamos a tocar una primera canción que se llama Balazo Balazo, ya Balazo Me arrancaste el corazón, esta noche no soy yo Me quitaste el último aire, sola me dejaste Abrí las ventanas y grité con ganas, quizás sea difícil, quizás no sea nada Camino en la calle y creo en mi mente, será que este a dos, este a dos no somos Sola voy a romper mi corazón, no tú ni nadie Sola voy a romper mi corazón, solo yo Sola voy a romper mi corazón, un balazo al centro, se acabó Creo en lo que pienso Creo en lo que pienso, siento lo que creo Sola voy a romper mi corazón, solo yo Sola voy a romper mi corazón, sola voy a romper mi corazón, no tú ni nadie, solo yo Sola voy a romper mi corazón, un balazo al centro, se acabó Sola voy a romper mi corazón, no tú ni nadie, solo yo Sola voy a romper mi corazón, solo yo Sola voy a romper mi corazón, solo yo último disco, el más reciente, que lo grabamos el año 2016, ¿no? 2016, 2015, diciembre de 2015. ¿Verdad? Fue como grabado en diferentes momentos. Claro. Y lo particular fue que, y lo lanzamos en julio del 2016. Exacto. Claro. Lo lanzamos acá en Antofagasta, como la... En mayo. En mayo, la premier en el teatro municipal, que fue como súper bacán para nosotros. Haber tocado acá, en ese teatro, digamos, como... Es poco usual que para una banda así pequeña, te pase en el teatro y puedas ir a tocar. Entonces fue muy bacán. Emblemático. Emblemático. Sí, también invitamos a bandas locales. Sí. A Hombres Pájaros. Saludos a ellas. A Hombres Pájaros. Y después lo lanzamos en julio, ¿cierto? En julio. En la sala Master, en Santiago. Y también hubo harto de invitados. Sí, también hubo harto de invitados. El GP. Con la colaboración de GP. Sí. Claro. GP-GP. Sí, esto es bueno la invitación del GP porque nosotros... Bueno, Wendtru, al principio conversamos con Jorge sobre cuánto tiempo llevaba Wendtru. Y Wendtru va a cumplir como nueve años, quizá un poquito más. Y el primer show de Wendtru, en 2008, fue abriendo para un concierto de GP, acá en la UCN. Entonces, en ese tiempo GP tenía recién GPint, el primer disco. Y vino a tocar acá y nosotros, por suerte, nos invitaron a abrir. Y después la vida como giró y el año pasado lo invitamos a la sala Master. Lo pueden ver en YouTube. Eso está por ahí. Está bien bueno. Está registrado. Y no sé, ¿puedo tocar una canción? Sí, nada más. Ya. ¿Vamos con Esquimal? Esquimal, Esquimal. Sí, Esquimal. Sí, esquimal. Me puse a descubrir quien sigue aquí, quien habitó A veces al dormir pude volver a las imágenes Lo que fue alguna vez no vuelve jamás Es un desierto quedarme de papel Cerca del sol, cerca del mar La boca sin hablar se la llevó Un esquimal se restó de la piel Se fue tan bien No sé muy bien Las horas pesan más Un péndulo en cámara lenta No sé muy bien Me puse a revivir quien sigue aquí, quien habitó A veces al morir pude volver a las imágenes Lo que fue alguna vez no vuelve jamás Se fue tan bien No sé muy bien Las horas pesan más Un péndulo en cámara lenta Un péndulo en cámara Es una noche A pura mano Oye, contar un poco que esta canción esquimal tiene que ver justamente con una vez que cuando nosotros nos fuimos a Santiago en 2013 en uno de los viajes después de eso, de los primeros viajes que yo vi, volví para acá y a ver a mi familia y todo eso Como que, recuerdo que llegué un domingo a Santiago súper medio bajoneado, así deprimido Y esta canción tiene que ver con eso, a pesar de que habla de esquimal como una persona de la nieve y todo eso Habla un poco del desierto y de lo que es como la rememoranza de la casa De volver al hogar Devolver al hogar Si Aquí hay eso Si Es muy genial Si Ya quiero Si, es triste Oye, quizás podríais contar lo de las baterías, donde las grabamos Ah, las baterías De este disco Tu bela Fue todo un, una, no dice nada Eh, grabamos con Pato García, un saludo para él Eh, grabamos en Estudios en Santiago Records, ahí en Pirquia Grabamos la batería, la armamos y grabamos casi todo un día Si, fue ecuático eso Si, fue ecuático Como salir de Santiago y grabarlo en un lugar super Es rico porque es como campo, super apartado Y mucho verde, pajaritos, como muy relajado Es cierto tu, tu estas ahí Es cierto yo que llegué todos tres aves Como un músico llegué tarde Así que todo apurado Ah verdad, porque fue un huevo, llegué para allá Si Es que es lejos para allá Si, es lejos No, como sea, nos perdimos Si Y, pucha, con el Dani nos quedó en panas igual A mitad de camino, con toda la batería arriba Así que fue bonito Fue una odisea Por eso fue una odisea Llegamos allá, encima con hambre Armamos Atrasados Y... Y ahí salió Si Lo bacán eso Igual se... Como que se siente un poco en el disco la... Lo natural de la grabación Si Si Porque hasta en los discos anteriores como que todo era un poco más procesado Claro Más secuencia Más secuencia De hecho hay un par de temas que no voy a decir cuáles son Que están... Las baterías están hechas en tiempo real Si 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 Por melancólico Si Aparte que se hizo de una manera melancólica Si Sí Si 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 Y aparte que estamos más viejos también. Y más introspectivo. No, el kilometraje. Pero como el vino, no más como el vino. ¿Canciones? ¿Cidad? Ya. A nosotros no nos sirven las distancias. Lo dejan todo, todo tan mal. Me desarman en segundos, quedo al revés. Qué forma de mirarte los pies. Y tu ciudad, vestida de luces. Y mi ciudad, tan lejos de todo. Y tu ciudad. A nosotros no nos sirven las pantallas. No somos de una era virtual. Miro al cielo, las estrellas saben muy bien. El cielo siempre te queda bien. Y tu ciudad, vestida de luces. Y mi ciudad, tan lejos de todo. y tu ciudad. Vestida de luces Y mi ciudad Tan lejos de todos Y tu ciudad Que es una diosa Y mi ciudad Se miente en la cara Tu ciudad También es bonita la historia de tu ciudad Sí, justo estaba viendo la estatua de la Universal ¿Tu ciudad? Sí, o sea, es una historia de una relación a distancia Con mi pareja ahí, que es gringa Entonces... ¿Cómo se llama? Habla de eso, habla como de comunicarse por Skype Y por las pantallas, lo virtual ¡Se nunca funciona! ¡Se nunca funciona! Así es Le ha pasado, parece A quien no le ha pasado, claro ¿Qué más podemos contar? Vamos a sacar un segundo single pronto Porque el primer single de Esquimal Se llama Balazo Que lo pueden encontrar ahí en YouTube Tiene videoclip, un videoclip muy bonito Y el segundo single se va a llamar Explotar Que deberíamos tocarlo pronto Después de esto que hablamos Y estamos ahí viendo la opción de hacer el video O sea, en realidad ya es una idea de hacer el video por nosotros mismos Por varias razones Primero no tenemos plata Entonces... Todos los demás videos, digamos, de alguna u otra manera Los videos de Wentru han sido pagados Poco dinero, pero siempre se ha pagado Entonces esta vez como que queremos hacer un video simple Y quizá han hecho por nosotros Así que va a ser el próximo single de Esquimal Explotar ¿Y esta canción de qué es lo que habla? ¿Qué te dice? Sobre... La catarsis Sobre la catarsis La catarsis Y como sentirse como también... Extraño Y... ¿Cómo se dice la palabra? Ah... Como aparte, sí De la gente Explotar Comoacia la cataraca Segura la catarna IZ Parecíamos adivinar cada paso y cada gesto que íbamos a dar ¿Qué gigante se hizo este lugar? Ya no hay caso, no nos pueden ver, no nos pueden ver Siempre me decías, estás bien, nunca digo lo que debes ser, tú lo sabes bien Somos muy distinto a los demás, tan intactos como huracán Siempre imaginamos la ciudad sin nosotros ¿Cómo iba a ser? ¿Cómo iba a ser? Ya no tienen mucho caso este, este lugar Ya no tienen mucho caso este, este lugar Somos muy distinto a los demás Tan intactos como huracán ¡Suscríbete! 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 Explota el lugar Explota la ciudad Explota la ciudad Explota Explota ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, escoática 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 es la canción Ya, pues, para despedir Entonces ¿Quién es que vamos a despedir? La salvaje ¿La salvaje? Sí, la salvaje Igual, agradecimientos a Timeline TV TV TLT Macán por estas sesiones Que lo sigan haciendo súper bien Creo que aportan mucho A la música nacional Y de Antofa también ¡Los amamos! ¡Los amamos! ¡Gracias! Oye, vean este video De Laos salvaje Que por cosas de la vida Una directora Que se llama Emily Chick García Le gustó esta canción Y nos contactó Una vez Como en el 2012 Cuando salió la canción 2013 Y nos escribió Y ella Que es videísta Cineasta Se le ocurrió hacer el video Y lo filmó en París Donde ella vive Y nos pidió una imagen De nosotros Y que tiene imagen entonces De Antofa Porque en ese tiempo Estábamos en Antofa Con París Súper taquilla Sí Es un buen video Con mucho amor Laos salvaje Laos salvaje Laos salvaje Laos salvaje Laos salvaje Laos salvaje Me gustan las historias De guión De esas que siempre Terminan mal Y te quedas Y te quedas Tratando De reaccionar Aunque prefiero Saborear Laos salvaje Laos salvaje De la ciudad Es cuando la noche Se acercante Me gusta desafiarme En cada instante Me invento historias Para escaparme Y en los días De invierno No, no, no No hay mucho Que esperar No hay mucho Que esperar El lado salvaje De la ciudad Es cuando la noche Se hace elegante El lado salvaje De la ciudad Es cuando la noche Se hace elegante El lado salvaje De la ciudad Es cuando la noche Se hace elegante El lado salvaje El lado salvaje De la ciudad Es cuando la noche Se hace elegante El lado salvaje El lado salvaje De la ciudad Es cuando la noche Se hace elegante El lado salvaje De la ciudad De la ciudad Es cuando la noche Se hace elegante El lado salvaje